Creamos y usamos a la mejor selección peruana en el nuevo FC Mobile 24 Así es mis queridos cracks, comenzamos una nueva temporada con el creando los mejores equipos Así es que mis queridos cracks, mínimo 5000 likes para subirles otro episodio Y además comentenme de que otro equipo o de que otra selección lo hacemos Bien chicos, vamos a comenzar con el portero y como ven me he colocado una 4-2-2-2 En donde el primer jugador señores es el señor Pedro Galese Como ven mis queridos cracks, no tiene la cara hecha, un poquito de pena la verdad Pero de todas maneras estas son las estadísticas La verdad no se si les llame la atención este Pedro Galese Pero en cuestión a reflejos le han colocado 75 En cuestión al tema de lo que vendría a ser patada le han colocado 64 Flojito la verdad este Pedro Galese Pero señores me hace mucha ilusión probar a esta primera carta Al señor Pedrito Galese que tiene su carta de plata Vamos ahora chicos con el lateral izquierdo Y acá no podría faltar el señor Trauco Que tal cual están viendo Trauco que tampoco tiene la cara hecha chicos Ay por cierto si me preguntan por qué está con la equipación de River Pues bueno, esa es la que más se parece a la equipación de Perú Ya que Perú no está en este FC Mobile Pero señores como ven la verdad lo que me gusta de este Miguelito Trauco Es el tema del ritmo Bueno para hacer una carta plata en este caso Tiene buenas estadísticas al menos en cuestión al ritmo Si lo entrenamos podría subir un poquito más Pero ya saben que los peruanos pues en el FC tampoco es que sea una locura Luego tenemos en cuestión a tiro Bueno tiro, la potencia de tiro es lo más decente Luego en tema de regate está muy muy interesante este Miguelito Trauco Luego en defensa si tiene defensa pero podría ser mucho mejor Y el físico está en 71 Lo que si me estoy dando cuenta es que tiene 4.5 estrellas en resistencia En filigrana si se arma la tragedia pero de todas maneras acá lo tenemos Pasamos al siguiente chicos y no podría faltar el defensor central Kalens Kalens chicos que si tiene la carita ojito Bueno algo se parece al Kalens verdadero Pero señores este es tremendo central metro 86 Y señores como ven el tema de la defensa es lo que más destaco A ver son las primeras cartas no vamos a esperar una locura Pero señores acá tenemos el tema del físico que supera 81 de fuerza 76 de agresividad y el salto en 80 Y la defensa cogido con el galeazo Marcaje 69, entrada normal 76 Una cartita la verdad es que al menos para ser plata decente Pasamos al siguiente central chicos Y acá no podría faltar el señor Zambrano Tal cual están viendo Tampoco tiene la cara hecha Una pena pero bueno es lo que tenemos Y señores lo que si me encanta es la defensa Tiene 73 de defensa 80 de físico Regate no regatea es más que obvio Pero en el tema de atributos Ojo porque en el tema de atributos sin duda alguna Lo que más destaca es la defensa Mira ese 74 de cabezazos Ojo luego tenemos el físico 80 prácticamente Tiene muy buena agresividad 90 con lo cual señores Esta carta de Alianza Lima De la Conmebol Libertadores Pues la verdad es que está got Y para completar chicos La defensa no podría faltar el señor Lucho Advíncula Lucho Advíncula chicos Que como ven es una verdadera barbaridad En cuestión a ritmo porque tiene 90 Para ser una carta plata es una locura Y poco se habla de que tiene la cara hecha Mira ahí está la cara de De Don Luis Advíncula A ver en el tema en este caso Señores de físico Hay que reconocer que Tiene muy buen salto Pero lo que más quiero destacar Sin duda alguna Lo que acabamos de ver Miren ese ritmo 90 de ritmo 90 de velocidad de sprint Sin ni siquiera subirle los rangos Pero chicos Tremenda esta cartita Encima que tiene 4 puntos y medio De resistencia Y 3 de filigranas Bueno la filigrana un poquito de porquería Tiene 3 de pierna mala Pero señores Esta cartita Es la del rayo La del rayo Luchito Advíncula Completada toda la defensa chicos Vamos con el mediocampo Y acá voy a colocar A Don Yoshimario Tun Que si bien es cierto No está Bueno no es MSD Esta formación La verdad es que tiene 2 MSDs Pero lo voy a utilizar ahí Porque la verdad es que Esta formación Me parece la más top Y chicos Tenemos la cara Completamente hecha De Don Yoshimario Tun Y señores Acá tenemos el ritmo Tenemos el tiro El pase Lo que más destaco De este señor Es el tema de regate La verdad Si bien es cierto Tiene 1 de pierna mala Una porquería La verdad Pero sin duda alguna Le han colocado muy buen regate Para la versión que tiene Que como ven chicos Acá lo tenemos Resistencia tiene 4 estrellitas Las filigranas Una porquería Pero señores Lo que más destaco Es mediocampista Tiene muy buen pase La verdad Estadísticas De pase decentes Y la verdad En físico También está por ahí Pero chicos Este Yoshimario Tun En la vida real Es un crack Vamos ahora Con el otro mediocampista Y esta vez Si es un MSD El señor Renato Tapia El jugador del Celta De Vigo Que como ven chicos Tiene la cara Completamente hecha Locura La verdad Y señores Lo que más Hay que destacar Es la defensa Y el tema Del físico Prácticamente Se puede ocupar Hasta como un central Pero señores Acá tenemos El tema De la defensa Que para mi Es una verdadera locura Porque tiene 84 En entrada normal 80 En entrada agresiva Y el físico Miren la fuerza Que tiene 86 Salto 85 Tremenda La cartita La de don Renato Tapia Vamos ahora Con uno de los MSOs Porque estoy ocupando Una 4222 Y señores Tenemos Al Oreja Flores No tiene la cara hecha La verdad Es que parece Cualquier otra cosa Menos el Oreja Flores Pero chicos Lo que si me encanta Es que bueno Tiene al menos Ritmo decente Regate 75 Y señores Acá tenemos Las estadísticas Las primeras cartas De este FC Mobile De hecho que van a ser Flojitas Ojalá Que puedan sacar Más cartas Pero chicos Nada mal Habrá esta cartita Al menos En cuestión a ritmo Y velocidad de sprint Para ser una carta En este caso De las Bueno De las más flojitas Así es que señores Acá tendríamos A Edinson El Oreja Flores Y el siguiente MSO Chicos No podría faltar El señor Cristian Cueva Cristian Cueva Chicos Que más o menos Han querido Que se parezca Por ahí Pero como ven Ahí lo tenemos Y lo que más Hay que destacar Es el tema Del regate Ojito Porque tiene Cuatro de pierna No está nada mal Este Cristian Cueva Si nos vamos Al tema De las estadísticas Al detalle Van a ver Que tiene Cuatro estrellitas De resistencia Pero A lo que más Me voy a centrar Es el tema De la agilidad Parece un jugador Muy ágil Mide metro sesenta y ocho Un poquito chatito Pero de todas maneras Chicos La aceleración Ochenta y cinco Ojo Así es que chicos Acá tendríamos A Don Cristian Cueva Y llegamos chicos A los dos delanteros Y el primero Sería El señor Gianluca La Padula Chicos Ahí lo tenemos A Don Gianluca La Padula Que dicho sea de paso Esta es la carta De este nuevo evento De bienvenida Carta que primero Tengo que comentar Que tiene cuatro De pierna mala Luego La cara no lo tiene Tristemente Pero bueno Al menos está ahí Don Gianluca La Padula Y hay que destacar El tema De que esta es una carta Muy equilibrada Si vamos al tema De los atributos Se van a dar cuenta Que al menos A ver No es una locura Pero para ser un delantero En este caso De la selección peruana Yo creo que Entra dentro De las mejores cartas De esta selección Encima que tiene Buen posicionamiento El tema en este caso De lo que vendría a ser También el ritmo Se acerca un poquito 80 Pero chicos Acá tendríamos A Don Gianluca La Padula Y el último jugador De este once titular Señores El inacabable Paolo Guerrero Por fin Lo tenemos En el FC Mobile Y como ven Chicos Le han colocado 73 de GRL Pero miren Tiene la carta Bueno Mejor dicho La cara Completamente hecha El capitán Paolo Guerrero Que habrá Que en este caso Cambiarle el dorsal Y todo 80 de tiro 71 de pase 71 de regate El físico 78 Tiene 4 Tiene 4 Tiene 4 de pierna Mala Y la verdad Chicos Yo le digo El inacabable Porque ya está Cerca Cumplir 40 años Sobre todo No tiene resistencia Eso es lo malo Pero las filigranas Chicos Tiene 4 4 de filigranas 4 de pierna Mala Está muy decente En tiro Tiene 82 De finalización Y señores Con esto Y de esta manera Chicos Hemos completado El once titular En la banca De suplentes También tenemos Algunas cartas Tenemos a A Valera A López Tenemos a Corso A Peña A Grimaldo El jugador del momento Del Sporting Cristal No sé Bueno Esta no es la cara Pero ahí tenemos A Don Joao Grimaldo Y por supuesto Me compré otra versión De la padula Caseda Baleón Mira Está Concha Loyola Costa Andy Polo También por ahí Asquez Angelo Campos Cartagena Mira Está hasta Benavente Me he comprado Prácticamente varios Peruanos Ahí para que lo puedan ver Pero señores La verdad es que está Está guapísimo esto Algún hincha de universitario Seguro que me va a decir Y Piero Quispe Pues bueno Piero Quispe No lo pude comprar de momento Pero acá lo tenemos Mira 22 añitos Don Piero Quispe Pero bueno chicos Con esto Tenemos a la selección Peruana Chicos Y como ven Máximo 73 De GRL Porque ninguno Está entrenado No vale la pena Subirle Los rangos Porque quiero probarlo Tal cual Vamos a probar En diferentes partidos A ver que tal va Bien señores El primer partido Va a ser Versus Uy Argentina Clásico Argentina Perú Y como ven Ahí está chicos Vamos a ver Que tal juega La selección Peruana Bien Comienza el rival Ahí a presionarme Hay que Hay que tener Mucho cuidado Uy Mira Lucho Advíncula Buena Luchito Buena Luchito Ahí Cuidado con el rival Bien Bien Tapia Y ahora de contra Vamos a ver A la dupla de goleadores Por primera vez Acá en el FC Mobile Paolo Guerrero Versus Gianluca La Padula La madre Vamos 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 Renato Tapia Hay que buscar a Paolo Guerrero Un buen centro Vamos Primer gol Primer gol De Paolo Y la celebración Primer gol De Paolo Guerrero Chicos En el FC Mobile Primer gol De la selección Peruana Oye Da para competir Con este equipo Mira Golazo Vamos Vamos Salimos desde atrás Chicos Estamos ganando este partido Contra todo pronóstico Mira Guerrero Mira Guerrero Como va a pasar Búscalo Uy se va solo La Padula Nace el segundo Nace el segundo Chicos Que dupla tengo Que dupla tengo Nació el segundo Gianluca La Padula Sin la cara hecha Una pena Que no tenga la cara Pero señores Tenemos Mira Uy como ahí El cambio de banda Del señor Paolo Guerrero Y la asistencia Para firmar Una asistencia Y un gol Ojo Vamos a ver ahí Gianluca Tiki Paolo Guerrero Uy Paolo Guerrero Dispara Ay el palo No No puede ser Mancos Era un golazo Vamos Flores Llega Flores A ver apóyate Y se va Trauco Trauco Por favor Otro gol más Paolo Paolo Ay troncos Quise hacer el disparo Potente Y chicos No hubo tiempo Para más El primer partido Me lo llevo Oye me ha gustado Nada mal La selección peruana El segundo partido Será Bien Ahí está La selección peruana He colocado a Cristian Benavente Por el Oreca Flores Mamá Me voy a enfrentar A este equipo Bueno Cuidado con el rival chicos Me está presionando Desde el primer minuto Pero mira Paolo Guerrero Vaya Paolo Guerrero Vamos Paolo Guerrero En velocidad A ver si pasa Oye que lindo Paolo Guerrero Vaya Uy No pasé Vamos vamos Paolo Paolo No me dejó disparar Falta Señores Puedo meter mi gol Mi primer gol De tiro libre A ver si la clavo Señor Uy Cristian Cueva No Muy despacito Vamos Advíncula Advíncula El rayo En velocidad Un buen centro Lucho Ay Le cae No es que era muy chiquito Pero espérate Ay bendito Arquero Paolo Guerrero Vaya Paolo Vaya Paolo Chicos Nace el primero Que tal jugada Paolo 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 No Era para hacer Disparo normal Le hice tiro colocado Cojos Y no va a haber tiempo Para más Uy Uy No Chicos En menos de En menos de un minuto Tuve dos No puede ser Era para ganar Este partido A lo mejor De tiro de esquina Lo gano No No Es complicado Cristian Cueva Y a cualquier parte Chicos En un partido Que lo podía haber ganado Man Partido final Chicos Para la selección Pero ahora Uy Vinicius Drogba Grilich Chicos Vamos a dejarnos La vida Vamos equipo Salimos con calma Desde atrás Este es el partido Final De momento Una victoria Un empate Zambrano Con calma Vamos Cristian Cueva Bien Gianluca 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 Apóyate con Paolo Apóyate con Paolo Ay Que tal bloqueo Cuidado con el rival Cuidado con ese Avedi Pelé Bien Lucho Advíncula Tran No Bien Bendito Advíncula No te equivoques Cojo Cuidado con el rival Grilich No Ay Me salvé Mancos Me salvé Vamos Gianluca Lapadula Apóyate con Paolo Necesito un gol Paolo 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 Guerrero Chicos Que lindo Que esté en el FC Mobile En el FIFA Mobile No estaba Pero acá Si lo tengo Chicos Y hace la diferencia Paolo Guerrero Con un cambio De banda Y que tal Golazo Vamos Vamos Perú Cojos A ver si salimos Con calma Renato Tapiatiki Adivina Donde estoy Guerrero La clava Uy Y el arquero Gol de la oreja Flores Gol de la oreja Flores Y sabe Dios Que quiso hacer el rival Porque su arquero No estaba Y no me había percatado Chicos Pero señores Yo creo que liquidamos Este partido Don Edinson El oreja Flores Que jugamos Con él Chicos Jugamos un partido Con él En el FIFA Por ahí les dejaré Un video Ya a ver Si nace el tercero Paolo Guerrero Uy mira Que lindo Paolo Guerrero Chicos Acá está el tercero Acá está No Y no hay tiempo Para más Chicos Victoria En este partido Por 2 a 0 De esta manera Chicos Llegamos a la parte Final de este Primer Creando equipos Selecciones En este FC Mobile Y señores Encantado Con Con Paolo Guerrero La verdad Es una novedad Que lo tengamos En el juego Me ha encantado Así es que chicos Comentenme Que otro equipo Selección Creamos Cuando este video Llegue a los 5000 likes Les traeré Otro episodio So come and light me up I still need your fire Baby I Still want you By my side Light me up Let me touch the flame Now Baby I'm your Phoenix Tonight